Recuerdo ganamente en preescolar cuando me declaré por primera vez a una compañerita. Miedo tuve a que me digan no, a como se dice vulgarmente, a que yo rebote, ¿verdad? Recuerdo que toda mi vida, aunque algunos han cambiado, algunos han de los que nunca han cambiado, pero no para mejor.